Muy buenas noches, estamos muy contentos como Corporación Cultural por Amor al Arte, estamos muy contentos de tener a Mario Rojas aquí presente, un artista multifacético, multifacético, bueno ahí tienen la descripción al lado de su nombre, cantautor nacional, pero también Mario tú eres una persona que ha incursionado en la literatura, director teatral, eres bastante multifacético e incluso presidente de la Unión Nacional de Artistas, entonces queremos saber un poco acerca de ti como artista, como ciudadano y también tus vínculos con quien nos convoca acá en sus 100 años, que es don Roberto Parra, entonces te damos la bienvenida Mario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Cristóbal, gracias por invitarme de todas maneras, me siento feliz de poder conversar de estos temas, más, bueno tu descripción de las cosas que yo hago son, no sé, suenan, cuando las dice esta persona en general suenan más grandilocuentes, en realidad soy cantautor, es verdad, y tengo realmente un vínculo gremial a través de la SCD y de la Unión Nacional de Artistas, de la cual soy presidente, en realidad, pero en realidad la vida mía es tocar canciones y hacer canciones, bueno, ese es mi oficio. Y claro, cuando me invitan a conversar sobre Roberto Parra es para mí un honor, pero un honor profundo y una gran felicidad porque yo creo que la memoria de Roberto Parra es fundamental para la historia de este país, yo siento que Roberto Parra fue y ha sido y seguirá siendo un aporte realmente muy profundo para la cultura en Chile. Pareciera ser un río interminable que no acaba nunca de dar sus frutos. Oye Mario, sabes que quisiera partir, porque también está tu vínculo con don Roberto Parra, que fue bien profundo, la otra vez tú decías que se miraban, era como bien interesante la manera en que tú te relacionabas con él. ¿Cómo era tu relación? ¿Cómo quien mira a un maestro, a un amigo? ¿De qué manera tú te relacionabas con don Roberto Parra? No, yo definitivamente me relacioné independiente de las experiencias, de cualquier cosa, siempre me relacioné como un amigo. Yo no me podría haber relacionado como un alumno porque soy muy indisciplinado como para convertirme en un alumno de cualquier cosa, ni tampoco como un investigador porque no lo soy. Entonces, claro, obviamente que cumplía todos esos roles en alguna medida. Tocaba la guitarra con él, lo acompañaba en muchas oportunidades. También grababa algunas de las entrevistas pensando siempre en la memoria, en captar, cautivar esos momentos, yo creo, de convivencia. Pero en todo eso yo creo que era fundamental mi amigo Rodrigo Torres, porque Rodrigo Torres es un etnomusicólogo que siempre estaba conmigo en esas situaciones. Y no siempre, pero una muy buena cantidad de veces estuvo conmigo y él también era amigo Roberto. Pero claro, él tenía una mirada un poco más desde la investigación y yo seguía los pasos a veces de ese camino. Pero lo cierto es que yo nunca dejé de verlo como un amigo. Y yo creo que él a mí también, porque conversábamos de cosas totalmente libres. Yo realmente le hacía mucho hiquite a esta cuestión de la grabadora o de tratar de ponerlo en el rol, de que él me enseñara. A mí me gustaba conversar con él porque me divertía mucho. Yo me mataba de la risa conversando. Era muy divertido Roberto Barra, o sea, tenía mucha historia y era un gran contador de historias. Entonces, era muy divertido conversar con él. Oye, qué envidia, Mario. Pero mira, volviendo a la figura de Mario Rojas, cantautor. Ya vamos a volver a Roberto Barra, que es lo que nos convoca y es súper importante. Pero al parecer tú siempre has tenido esa inquietud por vincularte con estos viejos de la huella, con estos viejos sabios. También compartiste con los chileneros. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso en tu figura como cantautor? ¿Qué buscas ahí? No, yo creo que no he buscado nada en específico. Yo creo que ha sido todo esto un proceso natural. Es la continuación un poco de la vida de mi padre. Mi padre los conoció a todos estos personajes en algún momento, en diferentes momentos de su vida. Y recorrió algunas partes, tramos de su vida al lado de ellos por diferentes razones. Entonces, yo viví fuera muchos años, toda mi juventud prácticamente, todos mis 20 y prácticamente la mitad de los 30, ¿no? Entonces, yo siempre añoraba, siempre como que deseaba estar en Chile durante todo ese periodo y me imaginaba, no sé, como tenía una sensación de que me había perdido algo, que había perdido algo. Yo creo que ese algo era esa relación que uno desarrolla con los padres cuando uno tiene entre los 20 y los 30, ¿no? Yo, claro, cuando uno ya empieza como a madurar, empieza su vida laboral, todo ese proceso yo lo había vivido fuera de Chile. Y entonces como que me sentía un vacío muy fuerte, porque mi padre había vivido una vida muy intensa, muy intensa, era un tipo bohemio, qué sé yo, y había tocado en diferentes grupos, diferentes tipos de música, había tocado en orquesta, había tocado en folclor, había tocado con parra, había tocado con la violeta también. En el tiempo en el tiempo de la popular en matucana. Y eso, bueno, cosas que me contaba Roberto también muchas. Y había acompañado a Roberto también cuando era joven. Después mi papá entró a trabajar en investigaciones, ¿no? Y esto fue mucho antes que pasara eso. Se conocía cuando tenía como 18 años y cuando recién los parras empezaron a llegar a Santiago y que vivían como en la misma calle, como Martínez de Rosas, Andes, esas calles cerca de Matucana, en la estación central. Entonces, claro, tocaban en los locales, por ahí. Y de repente mi papá encontró una pega, una pega estable, ya cuando estaba por nacer yo, que de lo contrario, pensaba que a lo mejor no me iba a poder alimentar. Y me encontró una pega. Y me encontró una pega y se puso a trabajar de, ¿cómo se llamaba? Como tira, detective. Paco. Sí, un tío mío me dijo que le decía la violeta. Ahora sí que ahora soy Paco. Mi papá se enojaba mucho. No sé. Pero, claro. Entonces, lo que sucedió en mi vida fue que cuando volví, ¿no? Venía yo con mi mente enfocada en otro tipo de música, que tenía muchas cosas que yo creía que podía aportar y que tenían que ver con el momento político, histórico, ¿no? De Chile. Y con eso, especialmente que sentía muy fuerte no haber formado parte del canto nuevo, ¿no? Yo sentía esa, era lo que me correspondía por mi edad, por mi propuesta, qué sé yo, política, cultural, qué sé yo. Yo sentía que eso era algo que me faltaba, que quería formar parte de eso. Entonces, conocí a Pedro Fonsea y fue la persona ideal para concretar un proyecto, que era un proyecto que derivaba del canto nuevo, pero instalaba una nueva sonoridad. Nosotros queríamos entregar un mensaje, pero entregar un mensaje con alegría y con una fuerza más bien moderna. No queríamos casi ese folk un poco, yo dijera... Un melancólico quizás que tenía el canto nuevo. Claro, queríamos sacarle esa melancolía y todo eso. Y eso nos propusimos, y también nos propusimos con el lenguaje, ¿no? El lenguaje que fuera un lenguaje barrial, que fuera el lenguaje de, no sé, de la gente. Sí, y hacía falta, sin duda, porque era muy introspectivo, el canto nuevo es muy introspectivo. Y ustedes como que lo sacaron a la calle con el grupo de Kiruza, y que es súper interesante, porque igual me gustaría que nos hablaras de ese proyecto, que es lo que estás haciendo ahora, y después también vincularlo a cómo tú fuiste quizás el primero que trató de montar esta obra que es la Negrester, que no prosperó, que he leído. Sí, bueno, lo que sucede en este proceso, que yo me encontré con Roberto Parra, mi padre todavía estaba vivo y nunca los pude juntar, pero sí había como mensajes cruzados. No, Roberto me decía, por ejemplo, un ejemplo de cosas así, oiga, dígale a su papá que le mando saludos y si se acuerda cuando vivía en la Casa de Alto, y se cagaba en la risa. Y yo, no sé, la manzana de alto creo que se llamaba, algo así. Y yo, bueno, no sabía lo que era la manzana de alto en realidad, pero le dije una vez a mi papá, me dijo, Parra te mandó saludos, qué sé yo, y dice que, qué sé yo, si te acuerdas, cuando vivían en la manzana de alto. Y mi papá enojaba así, como, qué se imaginaba, Parra, porque parece que la manzana de alto era como un conventillo lleno de delincuentes en ese sector. No tengo idea, no había escuchado yo nunca hablar de eso. Y entonces cuando le conté a Parra, o sea, a Roberto, le digo, mi papá se anduvo enojando porque usted me dijo que... Y se reía mucho, ¿no? Claro, vidas distintas y todo eso, entonces... Y códigos, ahí había algo escondido que... Claro, entonces, códigos cruzados que tenían que ver con su pasado. Yo tampoco nunca le pregunté a mi papá tanto sobre... Porque no alcancé realmente, ¿no? Me perdí ese periodo. Y entonces cuando empezamos de Quiruza, yo andaba, me digo, no sé, otra cosa quería... Me gustaba la salsa, me gustaba el funk. Conocí a Pedro, güeyón. Conocí el rap a través de Pedro, güeyón. Entonces... Y de repente se murió mi padre, ¿no? Y ahí, güey, empecé como un camino distinto. Empecé a mirar a esos personajes que habían sido amigos de mi padre y a construir una historia que no la había construido. Porque no la había vivido con él. Nunca fui como a tomar una cerveza con mi papá o conversar. Sino que siempre yo era el tipo de la casa, el hijo de la casa de mi papá tenía su vida con los amigos en otra parte, ¿no? Entonces, en ese proceso empezamos a tocar con los de Quiruza y, aparentemente, al principio, antes que grabáramos, mi padre no había muerto. Pero, claro, yo andaba metido en otros lugares, Peñas y esos lugares y armamos una serie de tocatas que le llamamos Sesiones de Yahuachaca, ¿no? Con el tío Roberto, el tío Lalo y los de Quiruza. Y, bueno, no sé, hacíamos... ¿Y cómo se daba esa mezcla? Porque igual en las sonoridades son como las antípodas. ¿Dónde es el punto de encuentro entre esos sonidos que se juntan en un concierto y comparten escenario? Mira, estábamos empezando el grupo de Quiruza. No eran... Todavía no estaban todos. Veníamos recién saliendo de un grupo que teníamos con Pedro. Era un dúo. Pedro tocaba bongó y tocaba guitarra. De repente íbamos a tocar una peña, qué sé yo. Y Pedro me... Cantaba algunas canciones mías, me ayudaba, qué sé yo. Y todo eso. Y, bueno, un poco nos complementábamos. Había una locura, sí. Y estábamos recién empezando una idea. El contrabajista se llamaba Segundo Sorio, me acuerdo. Entonces, no sé quién más había en ese momento todavía. Y entonces no sé si era un complemento demasiado organizado, ¿no? Era de repente tocábamos las percusiones y de repente yo trataba de mirarle los acordes al tío Lalo y trataba de seguirlo, pero no era una cuestión muy ordenada. No era como esa idea de voy a escoger aquí a mis maestros y sacar, aprender. Nunca, no sé, lo miramos de esa manera. O sea, yo creo que lo que copiábamos era una actitud de vida, ¿no? La actitud de vida, la historia de Roberto Parra. Y, bueno, con el tiempo fui entendiendo la calidad y la profundidad. Yo las primeras cosas que aprendí en guitarra fueron el Chute Alberto, los parecidos y el Sacristán Vivaracho. Eso es lo único que... Ese era un vínculo muy profundo para mí, ¿no? Yo es lo primero que canté en guitarra. O sea, los saqué de algún lado, claro, ché de acorde. Y entonces cantaba esas cuecas. Y creo que no me sabía ninguna otra cueca, ¿no? Y después fuera estuve metido con música latinoamericana, así que no... Oye, Mario, y hacerte una pregunta acerca de volver más al pasado aún antes de tu llegada a Chile. Disculpa, ¿tú en qué lugares viviste? ¿Tú en Australia, Nicaragua, Estados Unidos? Sí, yo creo que básicamente en Australia, la mayor parte del tiempo. Viví en Australia 11 años. Viví en Nicaragua más o menos como dos años, un medio, ocho meses. Y viví de manera intermitente en Nueva York. Porque teníamos, para la organización que yo trabajaba en esa época, teníamos una oficina en Nueva York. Y es lo que me permitía viajar a Nueva York y volver a Managua por diferentes razones de trabajo y eso. Entonces, al final, antes de volver a Chile, a finales del 85, ya yo creo que un poco antes de la Pascua del 85, yo, ¿cómo se llama? Me quedé un periodo más o menos largo como en Nueva York. Digamos unos seis meses, una cosa así. Y bueno, ya como tenía vínculos establecidos, nada, pues toqué con mucha gente. Y grabé... Siempre de músico. Siempre de músico, ¿cierto? Obvio, grabé con... Pero yo siento que en Nicaragua, en ese proceso de Nicaragua, en ese que comenzó, era un proceso revolucionario, donde la juventud realmente tenía un protagonismo extraordinario, y conocí al dúo Guardabarranco, especialmente a Salvador Cardenal, el Boyoy, le llamaba, a Chava Abustos, a Mario Montenegro, a Diego Aguirre, que eran... a Danilo Norori, que eran cantautores, y que tenían realmente una manera de hacer canciones, de cantar, de construir canciones, que yo siento que ahí aprendí a hacer canciones. Y ya no era un niño, yo ya tenía 30 años, ¿no? Antes había tocado música andina, mucho jaiba, mucha... con argentinos y uruguayos, para... qué sé yo, para hacer... y viajamos. Y también por la solidaridad. O sea, muchos temas del Inti, Kilapayun, en diferentes lados, o viajaba por Nueva Zelanda, tenía un grupo en Australia que se llamaba Papalote, que existe todavía. Y entonces, vivíamos en ese mundo de la solidaridad. La época era la solidaridad con América Latina, porque aquí había dictaduras en diferentes lados, entonces las puertas estaban muy abiertas para las propuestas de América Latina culturales, ¿no? La gente progresista, digamos, universitaria en particular. Tenía puestos los ojos en América Latina, y no solo, obviamente, en el mundo entero. En Australia también. Y en Nueva Zelanda, para el lado donde yo estaba viviendo. Entonces... Pero no había hecho canciones tanto. O sea, había hecho algunas. Incluso hay unas canciones que estaban grabadas por una australiana, ¿no? Pero... Pero en Nicaragua yo siento que hice mis primeras canciones... Es que yo siento como que dije, puta, me salió una buena canción, bueno, de calidad, ¿no? Yo creo que ese proceso lo viví en Nicaragua. Entonces, cuando viajaba para Nueva York y me juntaba con los compadres en el Tompkins Square Park, donde se juntaban un grupo de latinos y yo tocaba las canciones que estaba haciendo y varios buenos se quedaban así con... Oh, este buen, ¿de dónde viene? Y lo que pasa era que estaba aprendiendo eso. O sea, si hubieran escuchado a los que eran mis maestros, a los que realmente les ponía ojo y oreja, que eran principalmente Salvador Cardenal, el dúo Ardado Arranco y Salvador Justo, se hubieran caído de espalda, porque esos hueones eran infinitamente mejores que yo. Pero... Y yo creo que ahí aprendí. Y al principio cantábamos esas canciones con Pedro y varias de ellas quedaron incorporadas para siempre en el repertorio de De Quiruza. O sea, De Quiruza siempre abre los conciertos con un tema mío, ¿no? Que es... Increíble. Y eso es como para... ¿Es porque simboliza el comienzo de De Quiruza? ¿Qué simboliza eso? ¿Que partan siempre con un... No, no, no. Yo no creo que... Yo veo una cuestión más práctica, más pragmática. Yo siento que... Ah, ya. Suena bien, la buena. Además, no se... Suena muy bien para partir, ¿cachai? Y suena así... Excelente. Que pone... Por lo menos con el arreglo que nació de De Quiruza y que se ha ido puliendo con el tiempo. Entonces suena así como... Es parte con una corriente africana muy profunda y de repente entra un funk muy pesado y bonito, así de calidad. Con mucho peso, roquero y todo eso. Entonces, claro, ese es el tema. No es porque... No hay un simbolismo detrás, sino que lo que sucede es que... Suena bien la raza, po. Suena bien. Oye, Mario, y tú dices que tú llegaste a Chile el año 85 y tú llegaste por esta como oleada del año decisivo, de que estaban volviendo muchos chilenos que estaban haciendo resistencia. ¿Por qué razón te viniste a Chile o simplemente extrañabas tu país como lo dijiste hace un rato? No, no, no. Yo extrañaba Chile desde siempre. Yo no me fui como exiliado. No viví nunca exiliado en Chile. Perdón, en Australia. Me fui el año 72, en enero del año 72, y me fui simplemente porque estaba enamorado de una chica que se había ido para Australia. Yo pensaba que iba a ir por unos meses y me agarró el golpe allá. Entonces, me empezaba a demorar y de repente, pum, vino el golpe. Y bueno, vine a Chile, pero estuve unos meses y caché que estaba absolutamente la cagada a mis compañeros, qué sé yo. Yo había tomado unos talleres de teatro en el Instituto Chileno Soviético de Cultura, imagínate. Igual había militado un tiempo en el partido, en la Jota, en la Jota, básicamente. Y todo el mundo andaba muy cagado, susto, y yo, como no había vivido el golpe mismo, ¿no? Yo vivía así como pájaro cuando de repente me vino el estremecimiento cuando me empezaron a contar las historias mis amigos. muy cercanos que le había pasado, ¿no? Que habían pasado por el estadio, que habían pasado, no sé, que habían estado desaparecidos y de repente habían pasado un periodo de mucha angustia, dolor y, no sé, de tortura, todo eso. Y otros amigos que no estaban. Entonces, chucha, eso me alertó y mi familia más bien como que me empujó a que volviera a Australia. Y de ahí en adelante ya no volví. pero vivía pensando en que si me pudiera, me quería venir siempre, pero claro, llegué a Australia y me gané unas becas en la universidad, hice un, saqué un curso de intérprete y de traductor, después estudié sociología un poco, no sé, estudié, no sé, literatura británica, varias cosas, porque en esa época era muy simple conseguir becas en Australia, ahora no. era muy barato estudiar, no costaba nada, el Estado te ponía muchas cosas, antes que se instalara el neoliberalismo en toda su dimensión, cuando eso empezó a pasar casi ya acercándose a los ochenta. Y de ahí en adelante, bueno, como en todo el mundo, todo empezó a tener precio pero yo me quería venir siempre, 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 cualquier, vivía pensando en Chile, estaba suscrito a la revista La Bicicleta, sabía quiénes eran todos estos tipos, Eduardo Peralta, Eduardo Yañez, Hugo Moraga, Pedro Yañez, Santiago de los Nuevo Extremo, y yo quería conocerlo, estos tipos, conocer ese mundo, formar parte de eso, ¿no? Y entonces yo quería, pero de repente me salió una pega a Nicaragua con un grupo de prensa australiano, como intérprete, traductor, y yo dije, listo, me voy con estos weones y no vuelvo más a Australia. Y así fue. Me fui a Nicaragua y ahí viví un periodo, también un cambio drástico y después, como te digo, otro cambio. Había pasado por Nueva York antes, pero camino a Nicaragua fue un periodo corto con los australianos y después ya empecé a ir a Nueva York. Mira, en cualquier lado siempre he sido feliz, no puedo quejar, y en esa época sobre todo, porque estaba aprendiendo cosas y estaba realmente feliz. Oye, ¿qué? perdón, adelante. No, o sea, volví a Santiago y yo venía con el propósito inamovible de quedarme, porque esa cuestión de que los chilenos afuera, que tú vives más o menos cómodo afuera, en los países más desarrollados en particular, que te dicen, no, me voy para Chile, qué sé yo, y vienen para Chile y no aguantan el año y se devuelven cagando, porque echan de menos la, ¿cómo se llama? Echan de menos. Claro, la ventaja. Aquí es duro, no, aquí es duro, es duro, quizás. Yo me vine, claro, con esa convicción y esa cosa, dije, yo me aguanto lo que sea, pero yo voy a hacer, a caguearme en Chile y voy a tocar y todo eso. Y bueno, como te digo, en el proceso de los inicios de Quirusa, se me ocurrió un proyecto, eso es, que ese proyecto fue después de los conciertos con Roberto Barra y el tío Lalo, las sesiones de Jack Huachaca, de juntar a Quirusa y con un grupo de teatro, que ese grupo de teatro habíamos hecho actuaciones en algunos lados juntos, que se llamaba Grupo de Teatro Callejero y lo dirigía Willy Sembler, ¿no? Y hacían teatro que a mí, a pesar que había recorrido tanto, me impactó muchísimo, era muy de vanguardia y dije, weán, qué cosa más bonita y dije, esto, yo pensé, esto sería maravilloso juntarlo con con este, esta serie de décimas de Roberto Barra que cuentan la historia de la negra Estet, ¿no? Esa historia que habíamos conversado con él de eso y todo eso, pero nunca habíamos conversado que podría ser una obra de teatro. Sin embargo, lo había hecho y como obra de teatro Dios Coro Rojas antes y Carmen Prieto fue la primera negra Estet, pero y Roberto Barra tocaba música en el escenario, no lo hicieron en la sala del ángel, no sé cuántas funciones, una o dos, pero yo no tenía idea, eso me lo contó Dios Coro muchísimo después. Entonces, bueno, y ahora la Carmen también me ha contado de todo eso, yo no tenía idea, nunca Roberto me habló de eso tampoco. Oye Mario, una cosa que me falta en el eslabón, que en qué momento tú conoces al tío Roberto Barra, sería interesante y bonito que nos contara y cómo lo conociste y cómo llegaste a tener tanta confianza que te pasara, o sea, que tú hayas tenido la oportunidad de conocer las décimas de la negra Estet. No, eso estaba a la mano cuando yo estaba cerca de Roberto porque siempre estaba rodeado de su obra, sus cuadernos y todo eso. O sea, lo que sí, claro, lo que me abrió puertas a este mundo tanto de Roberto Parra como de los chileneros, como de Pepe Fuentes, la María Esther Zamora, la Carmencita Ruiz, el dúo Rey Silva, lo que me abrió esas puertas fue mi padre, sin querer, incluso cuando se murió, se murió a los dos, tres años que yo había llegado. Entonces, ni siquiera nunca alcancé a juntar ese anhelo de poder salir con mi papá y tomarnos un vino en algún lado, qué sé yo. Nunca lo viví eso, de adulto a adulto, ¿entiendes? Siempre quedó la idea que mi padre me miraba como un cabrón chico, medio loco, medio joven, hippie, weón, y yo pensaba, nada, pensaba también este viejo que nunca me iba a entender. Entonces, nunca alcanzamos a juntarnos. Entonces, de repente mi padre no estaba y empecé a descubrir este mundo y muy simple. O sea, cuando llegué a don Roberto Parra, que mi padre estaba vivo todavía, solamente me acerqué, estábamos en una tocata de estas de solidaridad, no me acuerdo dónde, puede haber sido el parque O'Higgins, no sé, y de repente veo que está Roberto Parra, guay, a mí, era una cosa tan impactante porque yo como que había aprendido con sus cuecas. Entonces, yo simplemente le pedí a María Eugenia Zúñiga, me acuerdo, le dije, oye, ¿por qué no quiero hablar con Roberto Parra? pero yo era extraordinariamente tímido, extraordinario, llegué con una actitud de timidez, todo me asustaba, así me sentía como inferior, sentía que como no había estado en ese proceso de la dictadura y el golpe, sentía una culpa, algo me pasaba, me costaba mucho romper eso, era un cascarón que me aprisionaba muy poderosamente. Entonces, le dije a María Eugenia, le dije, oye, ¿por qué no me presentáis a don Roberto? Bueno, yo lo quiero conocer, quiero ser, nada, quiero conversar con él. Entonces, fue tan simple como que ella me dijo, mire, qué sé yo, tío Roberto, qué sé yo, músico, Mario Rojas lo quiere conocer y yo, yo le dije, como me pasó con todos, en general, le dije, mire, don Roberto, ¿sabes que yo soy hijo de Mario Rojas? Que, ah, no me diga, ya, al tiro, amigo, a patapelar, al tiro, lo mismo me pasó con una nonuñe, los chileneros, con el baucha, con el perico, con todo, realmente, yo, o sea, solamente, era una palabra, mágica, solamente tenía que decir, ¿sabes que yo soy, yo soy hijo de Mario Rojas? Ah, no, así, bueno, entonces, el nano, oye, qué sé yo, por favor, pase adelante, el tiro, claro, su taita, yo le debo, qué sé yo, bueno, unas historias que tenían, che, sí, yo le debo tanto a su papá, por tal y cual cuestión, y qué sé yo, y bueno, lo único que me cagaban un poco, me decían, oye, pero su taita era más encachado que usted, un orgullo, un orgullo mativo, mi viejo era más parado, qué sé yo, yo era medio curcuncho, me había curtido parado en la esquina con las manos en los bolsillos, ¿no? Fumando cuete y hablando hueá, no, no, era una generación, oye, qué bonito, sabés que Mario, el recorrido que has hecho con respecto a tu vínculo con tu viejo, y cómo te abrió esas puertas que estáis contando, qué bonito, qué emotivo, y me imagino que tú ya has reflexionado en torno a eso mucho, esa belleza de tu padre, oye Mario, y el tema de, que increíble lo que estáis contando, que primero fue el dióscoro que quiso armar estas décimas, después fuiste tú, que parece que no prosperó por lo que leí, porque tú optaste por, privilegiaste tu carrera con los de Kiruza, por ahí leí, y increíblemente Willy Semler quedó prendado de esta historia. y lo que pasa es que, no, lo que pasa es que, en ese momento, mira, lo que sucede es que, el impacto que produjo la Negra Esther, una vez que se montó, que la montó el Andrés, porque fue un nivel, muy grande ese impacto a nivel nacional, como un hito cultural tan grande, que cualquier historia que pudiéramos haber tenido anteriormente, quedó sepultada prácticamente, a nadie le importa, pero lo que sucede es que, en el momento mismo, porque lo que sucedió, el encuentro fue así, nos juntamos con el, Willy y la María Izquierdo, Willy Semler y la María Izquierdo, nos juntamos en el, en un café, ahí en la plaza del Mulato Gil, y les dije, mira, ustedes nos han visto tocar, que se yo, los de Quirusa, y yo, pucha, he visto el teatro de ustedes, había visto dos obras, una que se llamaba, todos estos años, y había visto otra obra, que eran obras de trabajo colectivo, y otra, de Vicente Huidobro, que se llamaba, La Luna, entonces, yo les dije, pucha, me gustaría hacer, algo con ustedes, y con el grupo, el grupo de Quirusa, qué sé yo, yo me imaginaba, una ópera, una cuestión así, una ópera, ya huachaca, ¿no? Y, bueno, ellos prendieron al tiro, pero cuando, los músicos, no empezaron a venir, a los ensayos, como que, o sea, no, no, prácticamente, el Willy se enojó mucho, todos los actores se enojaron mucho, porque ellos eran, infinitamente más disciplinados, que nosotros, nosotros, éramos, un despelote, pero un despelote, ordenado musicalmente, ¿verdad? Pero, éramos, claro, estábamos, éramos todos distintos, ¿no? Y de distinto background, también, entonces, como que era, siempre era como un jardín infantil, esa hueá, tanto hueleando, hueleando, era una locura, para mí era difícil, porque yo era un hueón treintón, y estos eran cabros, ¿cómo se llama? ¿De ingenieros? Claro, yo creo que el mayor era, tenía veinticinco, el que era Gustavo Smith, que ahora vive en Nueva York, y también eran ocho tipos cabros, pues, bueno, de cabros de formación, de colegios caros, y de, por su tipo, familias, y, entonces, nada, entonces, bueno, empezamos a ensayar, tuvimos una serie de ejercicios, así, ya chavales, con música, que eran muy bonitos, y, del grupo que nosotros queda, del, del grupo que conformaba De Quirusa, se quedó solo un músico, que fue, eh, Jorgito Lobos, Jorge Lobos, tocaba la trompeta en ese momento, con De Quirusa, y, se quedó él, en, en la, en la negra Esther, ¿no? El Cuti, y, y el Álvaro Enrique, más, Jorge Lobos, fueron los músicos, del, de la negra, al final, ¿no? pero, pero, pero igual, se anduvieron enojando, los actores, que se yo, porque, los actores que echaron que esa cuestión iba a ser un impacto, yo, sentía, verdaderamente, que podía ser así, pero, yo también creía que, o sea, era mi objetivo, cuando me había venido, eh, grabar mi música, y, y, y grabarlo con, con ese lote que se estaba formando, y que sonaba tan bonito, en la voz de Pedro, y todo eso, entonces, tenía que optar en algún momento, y yo lo dije, exactamente así, le dije, al Willy, que era el director en ese momento, y dije, mira Willy, yo, me metí en dos proyectos, simultáneamente, y no me la puedo, para los dos, tengo que optar, eh, y quiero grabar, con los de Kiruza, porque no hemos grabado, y, y si, no sé qué podría hacer, en la cuestión de, de teatro, no, no, eh, entonces Willy y Carlos, todos se enojaron, no es la única vez, que he hecho esta hueá, yo creo que, yo siento una culpa espantosa, con un montón de personas, hueón, porque es porque he llegado atrasado, siempre he venido atrasado, hueón, llegué tarde, llegué, hueón, ya a 24 años, chai, entonces, siempre he metido a varios, en diferentes proyectos, y después hueón, me he dado cuenta que, que más trae otro proyecto más, y me cambio, y hueón, yo creo que he decepcionado, muchas personas, en el, en ese camino, y en esa, en esa manera, de, de, de enfrentar, los, los proyectos, pero también, eh, ha sido fructífero, desde otro punto de vista, ¿no? Porque he desarrollado proyectos, bonitos, como, los documentales, en los que he participado, o, o, o producido, como el de los chileneros, o el disco que he producido, los chileneros en vivo, junto con Darío Muñoz, eh, no sé, sí, y también, los discos, de los sellos Chile Profundo, con, la Cecilia García Guidor, que son unos discos culturales, verdaderamente hermosos, ¿no? De Lorenzo Ayabán, o el, no, de Lorenzo Ayabán, el, eh, Néstor Holman, la, unos que, unas tonadas, que yo canté con el, el, de Apasón Porteño, y, la Cecilia Echenique, eh, no sé, eh, he hecho muchos, proyectos bonitos, y que, todos, he escrito libros también, por eso decía yo, ese aspecto, multifacético tuyo, oye Mario, eh, nos, podríamos quedar hablando, hasta, hasta que las velas, no ardan, pero, como para ir cerrando, te quería preguntar, primero, o sea, primero, agradecerte, por esta conversación, eh, tan amena, porque en el fondo, también has ido dejando, cosas que, que, que muchas veces, no, no lo sabe todas las personas, sobre todo, eh, tu vínculo, tan rico, con, con todos estos viejujos, tan importantes, para la cultura popular chilena, y, y que increíble lo que cuentas tú, como, como llegaste a Chile, como tú dices que llegaste atrasado, pero, la importancia que, 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 del legado que, que también estás dejando tú, eso, eso es muy bonito, y yo te quisiera hacer una pregunta, para ir cerrando, ¿qué crees tú, que, se lo pregunté a la Cata Rojas, eh, a la Cata, ¿qué crees tú, que estaría siendo don Roberto Parra, en, en este momento histórico, que está viviendo Chile, ¿cuál sería su, su posición? Tú que lo conociste, igual profundamente, pero tú, ¿a qué, a qué posición, se refieres a una posición política? Posición política, por supuesto, pero también, eh, ¿cómo se estaría desempeñando él? La Cata decía que, que, que don Roberto estaría en las ollas, comunes, ayudando, aparte de eso, ¿qué, qué, que podrías agregar tú? Eh, bueno, yo creo que, sí, un poco la ficción, si no está el tío Roberto acá, yo creo que, de Roberto Parra, yo creo que, claro, y una parte de, de los músicos que, tienen algún compromiso social, político, que, que, que nace como natural, ¿no? Ese tipo de cosas, pero yo, desde el punto de vista artístico, me imagino que Roberto Parra sería, definitivamente, una leyenda, viviente, de, de un personaje que, del que, hubiera creado, o sea, ya la, la creó sin haber vivido, hasta estos tiempos, ¿no? pero, pero, lo hubiera instalado más fuerte, una corriente musical, que es como el jazz huachaca, ¿no? El jazz huachaca, que, que reúne, esa corriente del jazz manush, del swing, de los años 30, Django Reinhardt, reúne una serie de factores, con una especie de folclore chileno, también, que, que tiene, una proyección infinita, o sea, yo, o sea, las primeras veces que vi, eso, yo dije, weán, aquí hay, aquí hay una cosa, infinita de desarrollo, porque, además que, era tan bien ejecutado, ¿no? Y ejecutado con tanta fuerza, ¿no? porque era música que se tocaba acústica, no se tocaba sin ningún micrófono, entonces, los tipos tocaban con luñetas muy pesadas, así, entonces, y el acompañamiento también era así, muy fuerte, entonces, ese estilo, esa manera de tocar, y, y, el manejo del instrumento, la escala, desarrollo armónico de la, de las canciones, de los temas, y, también el rescate de, de temas antiguos, de swing, antiguos gringos, ¿no? Yo creo, For Me and My Girl, ¿no? For Me and My Girl, una canción que cantaba la Judy Carlin, en una película, y, con Fred Astaire, ¿no? Entonces, todo ese rescate que él había hecho, que tal vez, no lo había traducido él, sino que lo había conocido en la bohemia, él tenía un amigo que tocaba violín, que tocaba esos temas, y los había aprendido, pero él le había dado una forma, y un estilo, y una manera, ¿no? Ese legado, de Roberto Parra, hubiera crecido mucho más, en el tiempo, hubiera tenido tiempo para dejarlo instalado, como por haber tocado con tremendos músicos, antes de, eso le faltaba, y lo necesitaba, ¿no? Antes de fallecer, necesitaba juntarle una cantidad, no de músicos que estuvieran aprendiendo, qué sé yo, los temas de él, no, grandes músicos, de ese, que venían de esa escuela, y, como Panchito Cabrera, por ejemplo, ¿no? El, el, Rodrigo Torres, lo juntó con Panchito Cabrera, alguna vez, en el, en el club de jazz, y, nada, Roberto estaba muy emocionado, porque lo sentía como, un, un gran maestro, ¿no? Eh, claro, entonces, yo creo que se hubiese instalado, mucho más, eh, mucho más poderosamente, eh, yo, yo creo que, en alguna medida, quedó, a mí no me gusta, la mirada, de Roberto Parra, como, como un artista, ese término popular, yo creo que, le, le baja el pelo, ¿no? A pesar que es así, pero, pero, pero le baja el pelo, a mí, yo lo, lo considero, uno de los grandes artistas, nacionales, en la historia de la música popular, y en la historia de, realmente, de la cultura chilena, y, yo, siempre he querido, y, y, y he tratado de imponer, de, de instalar, la idea de Roberto Parra, como, una persona, que tiene, que tiene, tanto valor, como, en su, en su narrativa, como, grandes narradores chilenos, como, importantes dramaturgos, una poesía muy profunda, y su música, que es una música, muy, muy, muy especial, entonces, y, claro, y su cabeza estaba, o sea, él estaba al nivel, por supuesto, con una menor formación, escolar, ¿no? Pero estaba, intelectualmente, al nivel de Violeta, o tal vez, de Nicanor, tenía, esa capacidad creativa. Bueno, y quizás, qué bueno que no pasó, por la formalidad, de la educación musical, porque capaz, que hubiéramos perdido, toda esa maravilla espontánea, que, que, que fue, adquiriendo, con, con los años de bohemia, y de experiencia, y también, del, del sonido, al cual tú también te refieres, que se nutre, la música, del tío Roberto Parra. Oye, Mario, eh, como, representante ahora, de, de la Corporación, por Amor al Arte, te queríamos agradecer, y también, eh, pedir que, que pudieras seguir participando, con nosotros, porque creemos que, que tú eres uno, de, de, de las piedras angulares, en, en el conocimiento, de la figura del tío Roberto, porque, tocaste con él, porque fuiste su amigo, eh, y participaste, mucho, en, 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 en los distintos escenarios, que acompañaste al tío también. Entonces, quisiera agradecerte, y, y, y que podamos, repetir esta, esta oportunidad, de, de conversar, quizás un poco más adelante, así que, espero que estés dispuesto, estimado Mario. No, para mí, es un, un placer, y, un honor también, tener, la posibilidad de hablar de Roberto, y Roberto tampoco es, mira, ese clan, ¿no? es indivisible, o sea, Roberto, también tiene un poco, de, 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 del, 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 talo, o también tiene un poco, del, del tío Lalo, ¿no? O sea, ese clan, parra, maravilloso, también tiene, un poco de Violeta, y Violeta tiene un poco de ello, y, y, y Nicanor, Nicanor le corregía las décimas, eh, o sea, ahí hay un clan, así, tan grande y tan poderoso, la Hilda fue fundamental, el Nano Parra, el Ángel, eh, padre, la Isabel, o sea, ese, ahí hay un conglomerado, tan poderoso, ¿no? que, que instaló una cultura en Chile, que, que, claro, eh, yo creo que es, eso es una, eh, una conversación eterna, sin, sin límite. Sin lugar a dudas, igual, nos quedamos con hartos temas que yo te quería preguntar, que quizás lo podemos, eh, vamos a repetir esta entrevista contigo, hablar acerca de la hueca Chora, eh, la influencia de, de la hueca Chillaneja, que yo te leí también, que, que, que está interesante ese tema, pero, por supuesto, eh, lo vamos a dejar para otra oportunidad, y nuevamente, agradecerte en nombre de la Corporación Cultural por Amor al Arte, y qué más te puedo decir, pues, mandarte un abrazo, y, y agradecerte por esto, y nos vemos prontamente, nuevamente. me parece muy bien, Cristóbal, te lo agradezco, a ti, un abrazo muy grande. Y otro abrazo para ti, Mario, muchísimas, muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos. y, y, nos vemos.